¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 el rato no va a llegar el rato no va a llegar más el rato no va a llegar más voy a llegar más para el rato no va a llegar más es la cifas sí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El zurdo se pega en la red ¡Gracias! Saque recio de chelo Que dice Mike Un remate de Mike Mejor el bloqueo ¡Gracias! ¡Gracias! Un remate de Mike remate no lo puede controlar pifas buen remate de bolo y es punto raza fue punto fue punto fue punto primer punto chelo al servicio saque fuerte dale bloqueo que dice pifas al remate anda para abajo buen remate pifas raza saque que ya trae chelo tabi buena cascarita de bolo otra vez super chelo al servicio saque recio que ya trae pifas pifas al remate buena la bola buen remate de super pifas a 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 no a a a a a a a Ya la trae corne a pasarla Que dice Chelo Con Javi Javi con el bolo Bate Buena recepción de Pifa Que dice Javi Ahora por acá con Chuy La pasa suave Ya la trae corne Con quien con Pifas Pifas Fuera la bola Pifas Fuera, fuera el remate Saque de corne Ya lo trae Chelo Con Javi Que dice Chuy Es bloqueado por el zurdo Sigue la bola Se pifas Sigue la bola Sigue la bola Sigue la bola Sigue la bola ¡Gracias! ¡Gracias! Chelo, al servicio El remate se va de largo, no lleva del bolo El remate se va de largo, no lleva el aro ¡Gracias! 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 El score es 3 3 por 3 el score, recita 3 por 3 el score favor Kornel que tiene el saque fuerte que ya trae Chelo con Javi que dice el Golo Golo por arriba en medio ay con el buen remate que el levante de Chelo a pasarla nomas otra vez Mike no fue suficiente el bloqueo raza que buena jugada señores que buena jugada estamos viendo recuerden compartir hay que compartir la transmisión hay que compartir compartamos gracias 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 de parte su compa el Chema remate está tirando solo el gol solo está tirando buen remate buen remate buen remate buen remate con que que perdón no se no 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 esc CHARCES Saque de chelo por banda Dice Pifas La cáscara, la vinta donde no hay nadie Cambio nomás señores 3x3, cambio 3x3 3x3 todavía Viene Pifas Pifas al servicio Compatencho Burgo, saludos viejo Aquí hay bloqueo del zurdo Hay bloqueo dice el zurdo Jajaja 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 Fakker Pifas Se queda en la red Saludazos, saludazos Eric Espinoza, saludos viejo Jajaja 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 Remate de Mike Mejor la levantada Ya la trae chelo A pasarla Javi Otro remate De Gifas Up to the rim Vergazo señores Dice el bolo A pasarla nomás Ya la trae Corde Que Buen rally señores A pasarla La regala nomás Que dice el bolo Remate Arriba Corde No la puede traer Ay holy señores Está bueno este rollo señores Está buenísimo Están buenos los cochazos Se pusieron buenos los cochazos Compa Chelo Al servicio Pifas Buen remate Que no levanta Chelo Cambio Cuatro Por cuatro El score señores Parejitos Cuatro Por cuatro Un saludo Saque de Pifas Que se van por fuera Un remate Un remate Un remate Saque de corda que va a trae Chelo Bolo a la cáscara Bolo a la cáscara y no pasó No pasó, no pasó, no pasó Y se suben a cinco Se suben a cinco Zurdo Pifas Corne con Mike ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Sacque de Chelo! ¡Bolo! 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 ¡Gracias! 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 5 a 5 raza empataron 5 por 5 se empató la cosa saque de chelo que ya trae pifas y se pifa remate bloqueo y para afuera cambio raza 5 5 a 5 ¡Gracias! 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 Corne al servicio por banda la regalan para ella que dice Mike ¿con quién? Con corne se quedó corne ¡Me pido! ¡Gracias! 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 ¡Sacze as de corne! ¡Sacze as de super corne y van a echar water break! water break después del saque as de super córnega 7 a 5 el score braza 7 por 5 favor los de aquel lado favor austin cáscara nadie llega a la cáscara el bolo le dice bájate zurdo el bolo le dice bájate zurdo aquí estoy yo jajaja 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 cambio raza 7 por 7 están buenos los cochasos 7 por 7 y están buenos los cochasos corne al servicio por banda javi buen remate de javi chonlara saludos viejo chalo parecen los que el play jajaja 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 un saque de chelo que se va por se va para afuera el saque del compa chelo saludos a todos rasitas saludazos saludazos aquí andamos en el rancho lo mirasoles Canchaló Mirasoles del compa Chevo compa Chevo Martínez que andamos al rato después del torneo se va a jugar Bruno en contra de Barajas por ahí están ya, por ahí están Bruno Barajas por ahí andan y toda la raza ya están por ahí presentes es el primer partido del torneo ¡Gracias! Saludos a Canchalásica más viejo gracias por compartir saludos a otro bloqueo otro bloqueo del zurdo se suben a 8 8 por 7 saque de córneca que ya trae Chello con Pifa mata que no levante Mike Pifa se arriba te alcanza saludos a toda la raza de California que aquí andan aquí andan el Pichón aquí andan Jalisco aquí andan Chelo aquí hay varios elementos de el voleibol de California 10 raza 10 10 10 por 7 el score favor Pifa zurdo corne y Mike 10 por 7 water break water break por ahí está Barajas raza ya presente por ahí está super barajas con el Corto Power por ahí está Jalisco ahí está Pichón también ahí en el medio está Pichón Miren, ahí tenemos a Pichón y Barajas Saludos al Corto Power Saludos a Mulberry Por ahí tenemos al Super Super Rafita Ahí está el Compa Guacho Con Toñito Por ahí tenemos al Chayo también Saludos al señor de la B Ahí está Chayo, el Stamerman De toda la raza Toda la raza ¿Eh? 10 por 7 la escorra 10 por 7 Buen remate de Mike ¡Soy juego! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Once a diez, once a diez. ¡Suscríbete al canal! 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 El remate de Javi, le pegaron al corto, al leo de él, le pegaron al corto otra vez. El remate de Javi, y el remate de Javi. Se subieron a 12 raza, 12 a 11, 12 por 11, water break. Saquen el Super Chelo al servicio, fuerte, un remate que ya la trae Chelo, a pasarla nomas, la regalan que dice el zurdo con pifas, otra vez pifas, pero bueno remate, mejor el control, el bolo que dice el bolo, solo, solo el bolo raza, se subieron a 13, se subieron a 13, 13 por 11, por amor, Chelo Tim. Se quedó en la red, pifas, la última, última, última y se van, última y se van. Se acaba o no se acaba, tiene que. Saque de corte con el bolo. Saque As, torne, suben a 12. 12 a 14 por el saque As de Corny Prime. 12 a 14 raza a favor estos, saque de Corny, manda, sacando el bolo, se tira el bolo, pasarla nomas, regalarla el zurdo con pifas, que dice pifas, bloqueado, bloqueado pifas. A ver a que lo que es. Buen remate de Mike, no le está poniendo bolas a Mike, creo que es el que está pegando mejor allá. Mike está pegando mucho, 14 a 12, cambio. Saque As de Corny, saque As de Corny. 13 raza, 14 a 13. Que se pone otro saque que ya trae Chelo, que dice Chuy. El bolo sigue la bola raza, puede ser la 14, los bajan. Si la mete Cáscara, la regaló. El bolo con quien, atrás con Javi. Dejo. Dejo, peganle. Era que le pegara, que le pegara, que le pegara. No, 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 ni, ni. Por favor, pegue. ¡Gracias! ¡Gracias! Se acabó el primer set Se acabó el primer set Se acabó el primer set Quedó 13 a 15 Partidazo 13 a 15 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay 500 todavía coales! ¡Si quieren! ¡Si quieren! ¡Gracias! El otro ¿Está viendo el video con el otro? ¿Cómo está el signo? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Feliz la otra vez! ¡Está bien nervioso! ¡No, no! ¡Drive! ¡Está bien! No, 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 no. Buen remate, gracias, buen remate, saludos. La gente de Huetamo y San Lucas, saludazos, saludazos. Toda la gente de Huetamo y San Lucas, toda la gente de Tierra Caliente. Corners para el servicio. Que nos trae el bolo por allá. Cáscara para abajo. Para abajo. Una por una de Scorrasa. Una por una. Dos. Dos por una el Scor. Dos por una. Dos. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sí! a ver si le pega 4 4 por 2 se les corre así 4 por 2 cancha de nuevo león saludazos a donde quiera que se encuentre gracias por compartir saludazos a mi gente saludazos 5 por 2 el score 5 por 2 saco de chelo que ya trae corne subir paso 6 por 1 1 4 quko quların 5 4 en 6 en 6 5 6 9 11 como ¡Gracias! 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 ¡Suben a 8 raza! 8 por 2 8 a 2 ¡Favor! El bolo ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Le dice el bolo! ¡Abajo! ¡Ven! ¡Gracias! 9, no, llevaban 7, son 8 con esta, 8 a 2 ¡Gracias! 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 14 a 2 el score, raza 14 para aquellos estos llevan dos, literal una paliza, saque de pifas que se queda en la red una paliza raza 14 por 2 14 a 2 favor el bolo, una paliza el primer set lo ganan 15 a 13 el primer set lo ganan aquellos y se corne Ascara que levanta Chelo se quedó en la red Chuy se quedó en la red Chuy se quedó en la red Chuy saludo Chon saque de pifas por banda que corne no puede levantar se acabó raza se llamaba se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó le gana el bolo pifas corne zurdo y mike ahorita sigue Chayo en contra de corne raza Chayo, maluma, guacho y gabriel en contra de mode perdón sigue mode ahorita a ver quiénes son los jugadores de mode sigue mode con el paisa el cuba y york mode paisa, cuba y york ahorita seguimos razita saludos a todos con el paisa